Estos son los horarios y árbitros para la vigésima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. En la ciudad de Ambato, Estadio Bellavista, técnico universitario recibe al conjunto del Macará, arbitraje de Samuel Aro, asistido por Carlos Herrera y Gilbert Gracia. En el Estadio Olímpico Atahualpa, el conjunto del Nacional recibe a Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, árbitro central Mauricio Reynoso, asistente uno Cristian Lescano, asistente dos William Lozano. En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el conjunto del Deportivo Cuenca recibe al puntero absoluto LMLG, arbitraje de Tomás Alarcón, asistente uno José Lara, asistente dos Ángel Toaza. En el Estadio Olímpico de Riobamba, el día domingo a las 13 horas, Olmedo recibe al Deportivo Quito, árbitro central para este compromiso Carlos Vera, asistente uno Juan Cedeño, asistente dos Douglas Bustamante. En el Estadio Monumental, el Barcelona recibe a la Espolis, con arbitraje de José Espinel, asistente uno Luis Alvarado, asistente dos Edwin Bravo. Y el conjunto del Manta, se enfrenta a Liga Deportiva Universitaria, partido que quedó diferido para el primero de julio, a partir de las 19 horas, en el Jocay. Árbitro central para este compromiso, el señor Daniel Salazar, Bayron Romero, asistente uno, y José Alvarado, asistente dos. Ángeles Mundo Brito, TBS Deportes.